Empresarios afiliados a la Cámara de Turismo en Somoto reportan dinamismo en la visita de turistas al Cañón de la Zona. Fíjense que yo pienso que fueron parte los días feriados, creo que la gente quería un poco salir, siempre para julio, para estos feriados la gente busca como salir fuera de Managua, y también cae y concuerda con el primero de agosto, que es las fiestas patronales de Managua, y la gente busca como salir un poco de Managua, creo que eso ayudó, y ayudó un poco también para la gente de las comunidades y la gente de negocios turísticos, porque todo el mes de mayo, el mes de junio fue terriblemente malo, estamos hablando de a lo sumo, quizás vinieron en todos esos meses 100 personas. Por ejemplo, lo que fue el primero de agosto, ahorita ya terminando julio, iniciando agosto, estamos calculando que fueron solo ese día, fueron unas 200, quizás 300 personas, calculo que en todo el mes posiblemente fueron un poco más de mil personas las que ingresaron al Cañón, pues eso vino a ayudar y a paliar un poco la situación difícil que la gente de las comunidades está pasando, sobre todo con la sequía, pues, de que sucedió todo el mes de mayo y parte de junio, entonces eso está ayudando y con el incremento, pues, de la canasta, del maíz, pues, para la gente sobre todo, que el maíz y los frijoles es la base alimenticia de las comunidades, entonces eso vino a paliar un poco. Las organizaciones de turismo resienten la ausencia de extranjeros en el país y aseguran que solo el turismo interno les ha ayudado a subsistir. Casi el 100%, 99% eran nacionales, quizás vinieron uno a lo sumo 40, 50 extranjeros. Es una situación bien difícil, bien dura, la gran mayoría, y esto lo digo y lo repito, la gran mayoría de los huéspedes de estos hoteles son trabajadores de ONG o de algunas empresas que andan haciendo trabajo y se quedan a dormir, la gran mayoría. El turista es muy escaso, incluso la gente que viene al Cañón solo viene por un día, viene y se va el mismo día y muy poco, pues, se quedan o hacen uso de los servicios de hoteles. Pero sí, pues, de una u otra manera las asociaciones o fundaciones ONG que tienen proyectos acá, el personal se queda a dormir. Marcos Medina, Noticias 12.